Seguro que a usted también le pasa. En estos días de lluvia y humedad, lavamos la ropa pero... no la podemos tender. Si la tendemos, no se seca nunca. Y eso suponiendo que tengamos sitio para tenderla. La solución a este problema se la traemos en exclusiva aquí, en Antena 3 Directo, 902-205-204 o en antenatresdirecto.com. Tenderero eléctrico con alas Magic Dry Super Plus. Desplegarlo, enchufarlo y tu ropa se secará volando. Es un tendedero con alas de aluminio anodizado ultraligero, 100% anticorrosión y totalmente plegable para que lo podamos guardar en cualquier sitio. Y dispone de un innovador sistema de secado rápido con el doble de capacidad para tender su ropa. 8 barras centrales y 10 laterales, 5 a cada lado, que equivalen a unos 17 metros de superficie. Y el consumo mínimo. Equivale tan solo a una bombilla de menos de 100 vatios. Es una alternativa económica y ecológica para las secadoras. Y es que todos son ventajas. El precio de este magnífico tendedero secador eléctrico con alas es de 129 euros y tenemos una oferta limitada a 50 unidades a tan solo 69,95 euros. Y dos por tan solo 109 euros más gastos de envío. Magic Dry Super Plus. Tu ropa se secará volando.